Muy buenas a todos amigos, como estáis, bienvenidos al canal, soy Oscar Bienvenidos a Alone in the Dark, The New Nightmare Ya sabéis que hemos completado el primer escenario con el amigo Edward Carby Ahora toca jugar con la amiga Aline Cedrack, así que vamos a empezar una nueva partidita chicos Esta vez, eso sí, saltándonos la intro, porque es la misma intro Elijas un personaje o elijas a otro Bueno, esta vez, Séntimo de Jaracar vidralo, ya hemos hecho tu recorrido Nos toca jugar con Aline, 27 añitos, profesora de etnología de la Universidad de Boston Y que busca a su padre desconocido Alone in the Dark Bueno, el control es exactamente el mismo con un personaje que con otro Bueno, ya sabéis que con Aline empezamos en el tejado del palacete Estamos aquí, vale Y vamos a movernos No sé si lleva algo Llevas algo en el inventario, Aline Nada, nada Por no llevar, no lleva ni una triste pistolita, eh Así que empezamos en el tejado Vamos a ver qué vemos por aquí Aline, Aline Carby, ¿eres tú? Tranquila, todo irá bien Ven a sacarme de aquí He aterrizado en una especie de mansión, está oscuro, tengo miedo Escucha, enciende tu linterna para que vea dónde estás Bien, funciona, te veo ¿Y ahora qué hago? Tienes que entrar en el palacete Debe de haber una ventana o algo Busco un lugar seguro donde esconderte y espérame Pero... Ya voy Corto Bueno, accedemos la linterna Ahí tenemos una ventana Pero yo voy a mirar por aquí a ver si podemos ir a algún sitio O encontrar algo, a ver La verja está cerrada Por ahí no podemos pasar Vale, pues venga A la ventana Fijaos cómo corre Aline, eh Tiene una animación un poco extraña Vale, ¿sabéis dónde estamos, no? Efectivamente, estamos en la habitación de la madre de los... De los Morton Aquí está esta mujer A ver qué nos dice ¿Quién es usted? No reconozco el sonido de sus pisadas Ayúdeme He tenido un accidente No debería haber venido, joven Este lugar no es para usted Ni para nadie ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí? Mi hijo Obed Está en peligro, joven ¿Obed? ¿El profesor Obed Morton? Las criaturas de las tinieblas Tiene que ayudarle Lléveselo antes de que sea demasiado tarde Espere Espere ¿Qué criaturas? ¿Las criaturas de las tinieblas? ¿Qué es...? Verá, joven Aquí en Shadow Island Las sombras tienen vida Vienen y te lamen la cara como fuego infernal Son frías y afiladas Como hojas de afetar Te acechan Se alimentan del aliento y el calor Pero sobre todo Del miedo La luz hace que desaparezcan Pero también las hace visibles Obed se lo explicará mejor que yo ¿Dónde está? ¡No lo sé! Hace tres días que no lo veo La última vez que vino Me dejó esta llave Una estatua en el salón de fumadores Llévesela ¡Shh! Escuche Yo no oigo nada Entonces cállese ¡Hoguar! ¡Hoguar! ¿Eres tú? ¡Hoguar! ¡Qué demonios estás haciendo! ¿Quién es Hoguar? Mi marido, por supuesto El padre de Obed ¡Hoguar! Joven, vaya al pasillo A ver si ocurre algo ¡Hoguar! ¿Eres tú? Bueno, como veis Nuestra amiga está un poco oída Mira, tenemos ahí Imagino que es la revista de ciencia Que ya vimos con Carby Así que esto lo pasamos Vale He visto que había un botiquín aquí En este lado de la cama Un botiquín que nos puede venir bien Vale, y por aquí parece que no hay nada más Eso es Toma luz Venga, venga Con la luz Con la luz Ahora, ha desaparecido Vale, nos ha dejado algo A ver Amor, te he guardado Bueno, están nuestros amigos Los de la lengua ahí fuera Vamos a ver Recuerdo que sí Salimos bien Lo hacemos bien Venga, pasamos por aquí Damos la luz Que estaba por aquí el interruptor Eso es Atrás Lagarto atrás A ver Eh, da el interruptor Ala Nuestros amigos se van a hacer puñeter Perfecto Ya no los hemos quitado, ¿no? Sí Vale Bueno, tengo que revisar más Chicos Estamos ahí fuera Esa puerta Vamos a ver Si está abierta Esta primera que tenemos aquí Vale Puerta cerrada No tenemos la llave Ah, tengo un contrarretero Espérate un momentito Que tengo una llave Vamos a ver Una llave dorada muy pequeña Que Lucy me dio Pero vamos a utilizarla A la puerta A ver si abre Pues vamos a ver Objetos Utilizar No Vale Nos dijo en el La sala de fumadores Que se utilizó la llave Pero bueno Yo he probado por si acaso Vale Esta puerta se abre Sí Bueno Ahí va Cuidado La línea es mucho más débil Que de todo Tristán Vamos a mirar por aquí A ver si hay cositas Para coger A ver Maril de vacíos Vale Pues no hay nada Vale Esta está cerrada Tengo que ir por ahí Vale No queda otra Tengo que evitar A nuestros amigos Los Los de la lengua Los patas estos Los de la lengua Eh Pasa corriendo Vale A ver Vale Podría abrir A ver si aquí hay algo interesante Mira Un humorito de guardado Bien Carby Esto no es una isla Es una pesadilla ¿Dónde me has metido? Primero yo no te he metido en nada Segundo Te dije que te quedases donde estabas Y tercero Yo tampoco tengo ni idea Pero ¿De dónde proviene todo esto? ¿Acaso nos hemos metido en la zona muerta o qué? Yo te he dicho que no tengo ni idea De todas formas Si oyes a alguien pedir ayuda Ten cuidado No entiendo nada Lo entenderás enseguida Vale La linterna es siempre encendida Para evitar los líos Mira Coge eso Cartuchos de fósforo Con lo cual Aline podrá utilizar Escopeta Pues si no son de munición A ver Ahí no hay nada Venga Por aquí A ver, a ver, a ver Un momentito Que recuerdo que con Carby Aquí había algo No, pero con Aline no hay nada Vale Pues tenemos que evitar a nuestros amigos Los Los de la lengua Eso es Quietecitos, ¿eh? Con la linterna intentamos echarlos para atrás A ver Venga, ahora Pasamos corriendo Lo que pasa es que tengo que meterme por ahí Ahí Bien Les he hecho un poquillo la porrilla Vale A ver si por aquí podemos salir Bien Salud ¿Qué se ha salido, tío? Llave pequeña dorada Venga Quieto ahí, cristal Vamos a ver ¿Qué es esa llave que hemos cogido? Esta es la llave pequeña dorada Bueno, hay dos La de cuatro dientes Como veis ahí La que nos salga a Lucy Eh, no, examinar Tercer piso Este Vale Tercer piso Este Vamos a ver No Ahí Ahí Al este Vale, puede ser que nos abra la habitación esta Vamos a mantener a nuestro amigo Eso es Atrás Atrás Échate atrás Salta para atrás Salta para atrás Que veo ahí un botiquín Que vamos a coger Eso es Aparta lagarto Aparta No, pero salta para otro lado Condenad Botiquín Vamos a hacer Ahora Que venga por aquí nuestro amigo Eso viene, ¿no? Que detrás nosotros Vale Damos la vueltecita Nos metemos por aquí Y ya le hemos hecho la puerta No sé si por aquí queda algo Sí Cartuchos Cartuchos Balas de amanecio No son cartuchos Son balas de amanecio Atrás Atrás Eso es Vale A ver si puedo usar la llave Anda Esta llave no me la abre No abre aquí Venga Pues despacito Con buena letra Eso es Venga Ahora corriendo Vale Vale Yo creo que esa llave Lo que va a hacer Que ponía No Tercer piso Este Esa llave me va a abrir Me parece que va a ser Esa puerta de ahí Según salimos de donde lucí Ahí había una puerta Que ahora no sé por qué No me aparece Bueno Esto que volverá a pasar Porque no estaban Nuestros dos amigos De la lengua Que había Vamos aquí A ver Aquí no hay nada Ahí hay un amuleto guardado Lo voy a coger Vale Amuleto guardado Bien Está cerrada A ver si me abre esta Espérate Voy a probar Es la que os digo yo Venga Atrás 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 Venga Perfecto Paso Vale Ahora me abría Esta de aquí Que es la que yo creo Que me va a abrir Y ya me permite Bajar a los otros pisos Esta era Era la escalera circular Esa Que había Objeto Sí Perfecto Venga Ya estamos Vale Necesito encontrar como sea Pistola o algo Para quitarme Todos estos bichos molestos Porque eso de la linterna Es como para echarlos Un poquito para atrás Poco más Se oye la lluvia Fuera ¿Has oído algo? Contéstame Te juro Que he oído algo No cambies de tema Le hablaste de nuestra investigación a ese tal Lamp Sí o no ¿Y cómo crees tú que te encontré todos esos conejillos de indias? Eso es problema tuyo No, no, no No es problema mío Es problema nuestro Escucha atentamente Obed Llevo años aguantando tus quejas Y tu cobardía Pero se acabó Sabías desde el principio cuáles eran mis intenciones Y nadie Mucho menos yo Te he obligado a que me sigas Así que si alguna vez me entero de que me has traicionado Bueno Ya me conoces Sabes que no lo pensaría dos veces Claro que lo sé Te conozco Sé que estás completamente loco Eres tú Eres tú quien Sí ¿Y qué? No vuelvas a contrariarme Tú quédate con tu sueño narcótico Y deja que yo haga realidad nuestro destino Muy bien Pues aquí están Alan y Obed Morton La puerta está cerrada Así que de momento no puedo avanzar Discutiendo, ¿vale? En el recorrido con Carby no vimos a Obed Morton Pero ahora con Alile vamos a ver Ya os lo digo Vamos a dar la luz lo primero Venga, se hizo un poquito la luz ¿Y por aquí hay algo interesante para coger? Nada, ¿no? Pues venga Necesito encontrar Un arma Aquí Interruptor Nada Bueno, a ver Vamos a primero abrir esta puerta Cerrada No puedo hacer nada Vale A ver esta ¿Me abre? Vale Esa es El interruptor de la luz Está Vale, esto era la sala de fumadores, ¿no? Si no recono mal Y la llave que nos dio esta mujer Servía para algo aquí A ver, ¿qué es esto? No está todo un búho A ver Una llave de rama muy pequeña Vale Bueno, espérate Vamos a seguir mirando A ver Pedestral de piedra estilo indio A ver Espera un momento Que recuerdo A ver, voy a apagar un momento la luz Espero que no me salga un bicho Ajá Me ha sonado que había algo ahí Vale, vale Doy la luz No os preocupéis Vale A ver si puedo coger eso El pedestal de piedra No puedo cogerlo Si no es a las curas Vale Mira que es Trapichero, ¿eh? Venga A ver A ver si puedes cogerlo Alí Una estatua primitiva india El pedestal de floreciente Y parece tener un arma dentro Vale Necesito algo para coger eso Vamos a dar la luz de momento A ver, a ver, a ver Que por aquí La ventana está cerrada Puente cerrada A ver si me abre Objetos No, 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 no No se abre A ver Hay que mirar, ¿eh? Porque eso hay que cogerlo De alguna manera Uno hasta de un búho Espérate A lo mejor el búho A oscuras ¿Qué dice? Un arma india Los muertos Sienten una auténtica pasión Una cultura india Nada, por ahí ¿Tres botiquines de primeros auxilios? Qué bien Vale, no hay nada más Eh Pues Es que esta es la sala de fumadores Esa llave se utiliza aquí De alguna manera Vale Voy a mirar en donde el búho A ver Voy a apagar la luz Porque es que Hace un ruido Cuando apago la luz Como que va a entender Que hay un bicho por aquí cerca Voy a ir con la linterna A ver Mira La esta del búho Brilla A ver Con cabeza de lobo Está todo de búho Con cabeza A ver Voy a hacer una tontería Vale Ahí tampoco hay nada Es fluorescente Y parece tener un arma dentro Vale A ver Anda Se abre el pedestal con la llave Quieto Quieto Ah bueno Si ya está aquí Ya le tengo encima Eh Armas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hay que recargar chavales Siete Ocho Nueve Diez disparos Joder Vale Vale Bueno Tengo una pistola Con la pistola Me podré defender Vale Esta puerta de momento No la puedo abrir Y aquí parece que no hay nada Está todo de búho Vale Entonces Vámonos Porque aquí no podemos hacer nada Tengo la pistola Ya por lo menos puedo defenderme A ver si encuentro munición Por algún lado Vale Esta puerta debería poder abrirse Porque si no estoy atrapado Puerta cerrada Tengo alguna llave Objetos Nada Solo tengo un botiquín Que por cierto Estoy tocado Voy a usar uno Vale Puerta cerrada A ver Solo puedo abrir dos De ellas Puerta cerrada Y esa me da la sala de fumadores Pero la puerta está cerrada Espérate Que no he mirado A lo mejor al acabar con el bicho Se ha abierto la puerta Sé que puede parecer una tontería Pero a lo mejor Vamos a mirar A ver Anda Ha sonado algo Pero Profesor Morton Profesor Profesor Ah Vale Puerta cerrada Va a cerrar el pasillo ese famoso Donde había unos contros zombies Con Carly ¿Dónde está nuestro amigo? ¿El profesor? La luz La luz A este hombre le gusta ir por las casas oscuras ¿O qué? Se ha cerrado ahí Ja 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 Te ha cerrado ahí Tristán Vamos a ver si puedo Si puedo entrar Aquí había zombies Con Carly No Pero con Aline No hay nada Vale Ese es su despacho Imagino A ver Mírale Jeje ¿Qué hace usted aquí? He venido a hablar con usted ¿A hablar conmigo? Señorita No se viene a Shadow Island a hablar Aquí hablar no sirve de nada ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! ¿Carby? Carby, contéstame Ale, creía que estabas muerta Yo también No estoy hecha para un sitio como este Quiero que todo esto termine ahora mismo Te entiendo ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No entiendes nada No sé qué queréis tú, Johnson O el profesor Morton de mí Pero lo único que yo quiero Es que termine esta pesadilla ahora mismo Oye, contrólate ¿Dónde estás? En una habitación Obed Morton me arrastró hasta aquí y me encerró Y yo intenté ayudarle Parece que tu maravilloso profesor No ha resultado ser tan maravilloso después de todo No te muevas, voy para allá ¿Es lo único que puedes hacer? Sí, hago lo que puedo Vale, bien Date prisa Bueno, Aline es un poquito inaguantable a veces Hay que reconocerlo Bueno, vamos a ver A ver, veo ahí Un documento que creo que podemos coger Pero imagino que será el mismo que Carby, ¿no? 18 páginas A ver, ¿qué pone? No es el código del tablero de control Vale Fuera Vale A ver si hay más Por aquí Esta puerta estaba cerrada, creo Sellada Directamente A ver si por aquí hay algo más Oye, por cierto No hemos hecho ningún guardado ¿Una llave Allen? ¿Un botiquín? Tengo que hacer un guardado Que por cierto Yo creo que en el primer recorrido Ni lo utilicé Sí, aquí Guardado completo Una llave Allen ¿Qué podemos abrir con una llave Allen, chavales? Vale, esto lo vimos con Carby Pero no había nada Bueno, sí Miento Sí había algo Había un amuleto guardado Voy a ir a por él Un momentito Hubo un amuleto guardado por aquí Me acuerdo ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Una escopeta de triple cañón? Pero bueno Es increíble que se encuentra uno por aquí En un subterráneo perdido lleno de trarañas Una escopeta de triple cañón Vale Yo creo que aquí no hay nada más ¿No? ¡Eh! Lo habéis visto como yo ¿Verdad? Pájaros Con el rabío al ojo A ver ¿Qué te he visto por aquí? Que brillaba algo He visto algo por aquí A ver No me engañéis ¿Eh? Porque si un fallo A ver Ah, pues no No hay nada Me habéis engañado No, no Ahí brilla algo A ver Espérate A ver si es que es por este lado Que como ya sabéis que este juego El tema de los brillos Viene por... Claro Esto es lo que brillaba El botiquín es del otro lado Coge eso Alin Alin Coge el botiquín Venga Tenita el tema de las físicas ¿Qué se sugi pone? ¿Es usted? No se exceda ¿Ha recibido los documentos? Basta Parece usted, Alan No tiene ni idea de lo que ocurre aquí Dos agentes nunca lo conseguirían Necesitamos a todo el ejército Es un cerdo Sáqueme de aquí ahora mismo Lamb ¡Lamb! No No lo hagas Déjame que te explique Vale No lo ha pillado Alana dobel Mandando mensaje de ayuda Bueno Al final Al final lo obedece Tampoco malo es que sea Porque mira Alin simplemente se ha encargado de Por humirla Para quitarla de en medio Lo que quiere es no meterle al lío O sea Bueno Oye Este bloque que está aquí Que sobresale Nunca lo he mirado No 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 me da gente de esto Acá Sí Tenéis mucha fe si pensáis Anda mira Está aquí el vuelo de Carby Por fin Ahora vas a decirme Qué está pasando Todavía no lo sé Toma Tus cosas Gracias Nunca debería haberte dejado venir Tengo mis propias razones Para estar aquí ¿Has conseguido hablar con Obed Morton? No ¿Y tú? No estoy segura Me da la impresión De que hay más de un Obed Morton Es demasiado peligroso Tenemos que encontrar Un escondite seguro Donde puedas esperarme Oye Carby Sabes tan bien como yo Que ese sitio está Por lo menos A dos horas en avión de aquí No lo he hecho tan mal hasta ahora Y desde luego No pienso pasar el poco tiempo Que me queda de vida Sin hacer nada Quiero enterarme Acabo de oír Una voz Arriba Hay una trampilla Si me ayudas Podré llegar ¿Por qué no nos quedamos juntos? Tú y yo no buscamos lo mismo Recuerda lo que me dijiste en el avión Vamos Échame una mano ¿Y si te digo que no? No es tu estilo ¿Demonios? ¿Quién me iba a decir Que mi destino Estaría en humanos? De una mujer Ha descubierto Cómo hablar Con los espejos Sé lo que busca Y puedo ayudarle Y puedo ayudarle Solo necesitamos saber De dónde venimos De dónde procede la sangre Que corre por nuestras venas Así que Yo, Judas de Certo Haré un trato con usted Edensau El viejo brujo Me ha robado mi espejo Si usted me lo devuelve Levantaré el velo Que encubre su pasado Sé que puedo confiar en usted Vaya Bueno, ya vimos en un documento En el escenario con Carville Que el Judas de Certo este De Certo O de Certo Bueno El personaje este El Judas Es un tío De no fiarse de él Así que Cuidadito A ver A ver Parece que hay algo Nada por aquí Una caja vacía Enviada por el planetario De Boston Muy bien Ahí no hay nada En esta habitación No llegué a entrar con Carville En ningún momento Vale Vale Tenemos un interruptor A ver Ahí parece que hay algo No, no hay nada Necesito munición chicos Que voy canino ¿Cuánta munición de escopeta De triple cañón? Tengo 36 Pues de momento Yo creo que la voy a llevar La escopeta Por si tenemos algún encuentro Hemos abierto la puerta Por cierto ¿Dónde estoy? A todo esto Estoy Anda En el ático A ver Vale Ya sé dónde estoy Si vienen por aquí Nuestros amigos Los de la lengua Vale Tengo que bajar Chicos Por la escalera Vale Tengo que bajar Por la escalera Vale Por aquí Está despejado Buena señal Ha roto el tirador ¿Ya no puedo entrar? ¡Ah! ¡Qué puñeta tío! Ahí ya no puedo entrar Vale Bueno Me queda todavía Toda la planta baja Por explorarla a fondo Y eso Porque el acceso Lo tenemos abierto Sí Estamos otra vez aquí Ah bueno Espérate Vamos a hablar con la abuelita A ver si la abuelita Nos le dice algo Bueno la abuelita Lucy se llamaba ¿No? La madre de los muertos Vamos ¿Eh? ¡Anda! Pero bueno ¿Dónde hemos aparecido? A ver Tenemos como puntos de transporte Dentro de la casa Por lo que veo No me deja avanzar Vale Bueno Pues vamos A ver Primero Vamos a dar el interruptor Por aquí Si es que hay luz ¿Eh? No lo tengo yo muy claro A ver Sí Tenemos un interruptor Venga Que esta gente macho Ya sabemos que ha subido la luz Y tal Pero coño Un poquito de De iluminación Vale Venga Empezamos A ver Según el mapa ¡Buf! Mucha tela hay que por cortar Estamos ahí justo al lado ¿Vale? Vamos a empezar por esta A ver si podemos abrirla Puerta silla Correcto Y esta Puerta cerrada Vale Sigamos A ver esta otra Esta si está abierta Vale A ver que tenemos por aquí Aquí fue donde con Carmi Nos encontramos con Ederson Una de las veces Me parece que fue Eh Como lo tengo guardado A ver Como lo tengo guardado ¿Qué es eso que brilla allí? Munición de la escopeta Bien Cartuchos de fósforo Y aquí ya no hay nada más Porque es Es con Carmi Con que nos aparece algo Vale Aquí no había nada ¿No? Nada Vámonos Bueno pues por lo menos Hemos cogido cartuchitos de fósforo Esa puerta Has abierto la puerta Anda Bueno Ya tenemos punto de teletransporte Esta puerta No 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 me deja avanzar Simplemente La hemos abierto Pero no me deja avanzar Muy bien Pues nada Aquí Vale Eh Sigamos La puerta queda Acceso al vestíbulo Está cerrada Vale Eh A ver Esta yo creo que estaba sellada Me parece Vale Tenemos el despacho ¿Os acordáis? El despacho Donde encontramos el La segunda mitad de la fotografía Un cajón Ahí Puedo entrar Vale Pues lo primero Luz Lo primero Un poquito de luz Eso es Para evitarnos compañías Indeseadas Vale Pero yo lo que quiero Es que cojas eso Botequín de primeros auxilios Ahí no hay nada A ver Un libro Hay un espejo ahí A ver Un espejo ¿Puede ser este el espejo Que buscaba el amigo del ceto? ¿Sí? Examinar No sé si has Bueno Que luz ha salido por ahí A ver Extraña máquina equipada con una lente Parece un proyector Vale Ahora lo voy a poner ahí Aquí no sube, ¿no? La serpiente Está ahí abajo, ¿no? No Ha aparecido y se ha ido Vale Genial Genial A ver Tienes que coger El libro Alin El diario Anda Un lanzagranadas aquí Jojojo A ver ¿Qué hemos pasado? Vale Esto ya Creo que ya Este documento ya lo leímos con Carby Vale Muy bien Vale ¿Y el cajoncito está cerrado? No Directamente no dice nada Y estos cajones de aquí tampoco, me imagino Vale Bueno, pues ya tenemos el acerranadas Que es lo que nos hace falta Y el espejo para dárselo al amigo del ceto Vale ¿Quiere apagar la luz, macho? No, no Vale Es que esa parte Esta Quieto Uh Sangre por debajo de la puerta Vale, genial No te da noción Aquí barlas Te las comes directamente Vamos a avanzar todo Eso es Vamos a utilizar El revolver Por supuesto Una fuera Otra fuera Es ahí va por el techo Vale Decalamos el revolver Tres disparos, eh Ya está, ¿no? Sí Vale De ahí salía sangre ¿Puedo abrir? Vale Está sellada la puerta Genial Menuda trampa Bueno Creo que me quedan Con dos disparos no voy a hacer nada Eso es Eso es A ver A ver que vemos por aquí Me di cuenta que Aline es más débil que Carby A ver Aquí tampoco hay nada Y esta puerta seguramente estará cerrada con llave Vale, necesito encontrar la llave Aquí de momento no puedo hacer nada Aquí de momento no puedo hacer nada chicos Vale Pues tengo el acceso cerrado Porque Por ahí no puedo ir La puerta del vestíbulo tampoco No puedo bajar nada más que por la escalera esa de ahí Y la última tampoco No tengo llaves de ningún tipo Con lo cual Lo único que puedo hacer es Ir a por aquí Que me teletransporta a otro sitio de la casa ¿No? No No me deje salir Muy bien Pues genial Que no me deje salir Colegi A ver No sé si se habrá abierto algo La puerta está cerrada No tengo ninguna llave ¿Verdad? En el inventario no Tengo una llave Allen Tengo ¿Y este cabrón de dónde aparece? Vale Aquí no puedo hacer nada Aquí no había Bueno ¿Y ahora qué pasa? ¿No me deje entrar? ¿Qué pirula me hace con lo de los espejitos? ¿Eh? Con lo de los estos Vale Ahora no me deje salir Mira que es condenado Mira que es condenado A ver Mira que es condenado Claro Aquí hay un espejo Amigo Aquí tenemos que hablar con el Judas este ¿Qué dices artista? Sabía que podía confiar en usted Venga Venga No tenga miedo Haga como hizo Alicia Venga a mí Las cosas son mucho más hermosas al otro lado del espejo Venga Venga ahora Deme el espejo Cumpla nuestro trato Le diré quién es su padre ¿Qué? Todos esos años llenos de dudas y dolor ¿Y aún duda? Deme el espejo Ahora ¿Qué? ¿Qué? Carby Te vas a sentir orgulloso de mí Ya estoy orgulloso de ti He derrotado al fantasma de deserto Y tenía una estatua Estamos terminando la misión ¿En serio? No Solo lo decía para animarnos Vale ¿Cómo vamos? De vida Tick y tal Vale Y en objetos La llave a la leche Aquí no hay nada para coger Bueno Pero al haber acabado con deserto Deserto La leche Que mal lo pronuncio Creo que ya El tema de los bloqueos en las puertas Lo provocaba él Que no me dejaba avanzar Ahora ya creo que sí podré ¿No? Permítame felicitarla por su coraje, joven Es admirable Pero ¿Quién es usted? Me llaman Edensau Por fin nos conocemos Quizá pueda explicármelo todo Quiero hablar con Obed Morton Antes de intentar hablar con él Debería ir a su despacho Allí descubrirá muchas cosas más ¿Pero qué le ha ocurrido? No queda mucho tiempo Yo, el último brujo Le pido ayuda Mis antepasados me enseñaron el ritual Apkanis Para destruir el corazón de las tinieblas ¿Debo hacerlo esta noche? ¿O será demasiado tarde para la raza humana? Debemos detener a las sombras Antes de que se extiendan por todo el mundo ¿Pero qué puedo hacer? Tenemos que encontrar las siete estatuas de nuestros siete dioses de la luz Para poder celebrar el ritual Entonces podré convertirme en lo que el hombre blanco me impidió ser El último guerrero de la luz Prometo ayudarle ¿Pero cómo voy a reconocerlas? Cada uno de los siete dioses tiene un animal de compañía Las estatuas representan estos animales ¿Pero... ¿Edenshaw? ¿Edenshaw? Carby He hablado con Edenshaw Estoy segura de que es Apkanis Me alegro por él Edenshaw es un indio Apkanis Carby Los indios Apkanis desaparecieron a principios del siglo XIX Confieso que eso no lo sabía Vale Saltémonos esa parte Necesita siete estatuas para hacer un ritual ¿Te lo dijo él? No Me dijo que se ha quedado sin helado de fresa Pero Carby, claro que me lo dijo él Según tengo entendido Las estatuas representan animales Entonces será fácil reconocerlas Te llamo por radio en cuanto encuentre Ura Bueno, de hecho nosotros tenemos... ¿La del bisonte era esta? Sí, la bisonte Vale ¿Se ha quedado sin helado de fresa no es amigo de Edenshaw? No puede ser eso Vale Estamos aquí Y aquí había un interruptor ¿Me suena? O estoy equivocado A ver Vamos a bajar abajo Quieto Aquí Baja 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 Hay que dar el interruptor Por aquí Eso es Acércate campeón A ver ¿Dónde está el artista este? Esto imagino que estará cerrado Vale Puerta cerrada Muy bien Hay algo interesante por aquí En esta mesilla no hay nada Vale ¿Esto Se podía empujar? No, pero con Alin no Con Alin no podemos empujarla Es que pesa mucho No tiene fuerza para moverla De hecho no me deja ni trastear Falta uno de los adornos del espejo Ah Un adorno del espejo Para poder entrar Vale Bueno Claro, es que ahora se nos ha abierto Mucha parte del mapa Mira Munición Ahí en la chimenea No sé si la habéis visto Ahí está Cartuchos de fofo Muy bien Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? El relojito típico Este que escondía la llave de De la entrada del palacete Vamos a ver si tiene algo No creo que tenga nada Pero bueno Por mirar No me dice absolutamente nada Venga Voy a probar a entrar por la puerta principal Que me da acceso al pasillo A ver Que era esta Vale Puedo entrar Que habrá enemigos Bien Vale No rabies Ven para acá campeón Y no rabies Te voy a pegar los escapotados Que no pasa Eso es Vale Voy primero A terminar de examinar el pasillo Por si hubiera algún enemigo más Que yo creo que no No hay nada Vale Se me abren un montón de puertas Bueno La mitad están encerradas con llave Vale Lo primero Vamos a empezar por el otro lado del pasillo Para ir un poco con orden Esto que es apagar la luz No No Dala Dala Vale Vamos a empezar A ver si por aquí hubiera algo Aquí encima Nada Y aquí Tampoco Una simple cómoda vacía A ver Aquí hay algo Vale Esto Esta es la escalera que subía A ver Termina de subir A ver A ver Dónde nos lleva Esta Esta nos lleva hasta el ático Vale Y esa puerta No sé si a lo mejor Estaría cerrada A ver si me deja desatacar Por cierto Hay interruptor de luz Pues lo damos Otra vez vosotros Ah bueno Pero tengo aquí Un interruptor de luz Alá Quiero hacer puñetas Vale Bueno Vamos a mirar esta zona Ya que estamos Nada por aquí Nada Otra vez tú Vale Pero es que esta zona ya la vi Y creo que no me he dejado nada Creo que no me he dejado nada Vale Ahí puedo hacer la trampilla Y esta zona yo creo Voy a mirar un poquito por encima Pero me suena que Bueno Aquí no hay nada Aquí es tontería Vamos por aquí Aquí no hay nada Mirando por aquí Nada de nada No vendría nada mal Conseguir algo de munición de pistola Vale Bajemos Bueno Esta parte ya la tengo mirada Aquí al ático Salvo que tenga que venir A ver a Lucy A algo Vale Esa es la ruta que tengo Para ir a ver a Lucy Si necesito ir a verla En algún momento La puerta está cerrada De hecho en el mapa Me aparecerá bloqueada seguramente Vale Pues nada Sigamos Hay muchas puertas todavía Por investigar Lo que necesito Es conseguir llaves Para ir abriendo Edensum nos dijo Que fuéramos a su despacho Al despacho de De Obed Vale Voy a ver si Subiendo la escalera Puedo bloquear algo aquí A ver Esta puerta Creo que estaba cerrada Con llave A lo mejor me vas a abrir La hora No Está abierta Vale Es el acceso aquí Bien Sigamos mirando Vale Creo que el despacho De Obed Estaba en ese piso Pero bueno Yo estoy por el piso De abajo Explorando Vamos a seguir Por aquí A ver Esta puerta A ver A ver Eso es amigo Los zombies No Me va a coger Que se ha puesto a hacer La animación de la recarga Que claro Este HM Es el despacho De Howard Pero Obed Tenía uno Si no recuerdo mal A ver Si por aquí hubiera algo Que aquí es donde me ataco Con no sé qué historia Vale Pues no hay absolutamente nada Aquí con Carby había Creo que munición o algo Pero con Aline no hay nada Y en este mueblecillo tampoco Vale Vamos al despacho Que a lo mejor ahí encontramos munición o algo Que no llegue a entrar A ver qué hay por aquí Anda mira Un pato larga de este Y Eso es Vale Que te hace puñetas Eso es Me lo quito y fuera A ver Ahora hay que buscar Libros Cantidad de conocimiento Y demás Parece que por aquí no hay nada Aquí Carby Todavía no ha puesto nada Aquí de hecho En este escenario No tiene pinta Que se pueda interactuar con eso Páginas arrancadas De un cuaderno Ahí no es tatua Pero no No me la reconoce A ver ¿Qué más hay por aquí? Un álbum No sé qué es Páginas arrancadas De un cuaderno No hay nada Tío No me digas que entraba aquí A perder munición Con el bicho ese Pues sí Efectivamente No hay nada Tío Eso que suena ¿Qué es? ¿La ventana? Solo dice Lo de páginas arrancadas De un cuaderno No hay ni un solo objeto Entraba aquí Perdí munición Chavales Espérate Voy a mirar bien en la vitrina A ver si es que la vitrina Me ha dejado algo No No Aquí no hay nada Genial A ver si puedo pasar bien Si Es que ahí Aquí ya no voy a volver Tontería en esta munición Vale Sigamos Eso está El aceso El vestíbulo La vega Estará cerrada Claro Cerrada Y esta también Va a estar cerrada Ah no Esta está abierta Vale Ya la he abierta Perfectísima Vale Y aquí hemos dicho Que no había nada ¿No? A ver Espera Esta puerta no Esta puerta no la he mirado Ay Que besos Que pesados sois los Vale Este creo que era el despacho De No sé si era este El despacho de Ovid No Este es la sala de fumadores Pues nada Esto está todo Limpio Como la batería Bueno Por lo menos me he cargado los zombies Y he despejado algo un poco Vale Aquí tenemos una Un interruptor Esto del agua Con alimento hay que hacerlo Pero espero encontrar algún objeto O algo por aquí Porque si no A ver ¿Qué es eso que hay ahí? Ah mira Mira Munición Bien A ver Sitúate delante Ah no Un espejo Coges una caja de balas de magnesio Está hecho trizas Ha dicho que faltaba un adorno En el espejo A ver un momentito Tengo la llave Al en esta No sé si esto Podría utilizarlo aquí El espejo está hecho trizas Vale A ver Sí bueno No dice lo del ritual Esto ya lo leímos con Carby Vale Fuera Pues 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 ¿Es el ruido? Ahí dentro hay algo Vale Esto ya lo vimos Voy a pasar corriendo ¿Eso qué es? ¿Qué hay en el suelo ahí? No Una marca Vamos a abrir A ver Una mar y vacío Y entonces ¡Qué cabrón es! Eh no Espera Les echo un juego A ver A ver Joder Nunca me acuerdo Lo de recargar Fuera Condenaos Vale Eh Tengo que echarme un botiquín Chavales Que estoy tieso Ah bueno Tengo ocho Ocho dos incluso Ahora Ya estamos a tope Ese espejo Me tiene mosqueda Bueno Luego lo miramos Vamos a abrirte la puerta Perfecto ¿Otra vez? Me vuela la munición Chavales Me vuela la munición Por cierto Tengo munición Para recargar el revólver Eso es Poca Pero tengo Vale chicos Pues Voy a subir arriba Donde los cuadros A ver Me ha parecido Que habría Algo ahí A ver Espera un momento Si falta el adorno Tiene como forma de estrella A ver Esto que hay aquí Viejos trabajo de geología Falta uno de los adornos del espejo Bueno Sigamos mirando por aquí A ver Que nos queda el segundo piso A ver Aquí no sé si puedo hacer algo Ya no hay mi muerto No Parece ser que lo de los cuadros Nada ¿Se puede abrir esta puerta? Sí Puedo hacer Dentro Muy bien Otra vez Otras patas largas Sois muy pesados Sois muy pesados Bueno Pues chicos Aquí no hay enemigos ¿No? Buen punto Para Guardar nuestro juego Vamos a hacer un guardado Y vamos a despedir el capítulo Como siempre digo Sobreescribir Lo de Carby Sí Sobreescribimos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echad unos minutillos Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Hemos empezado el segundo recorrido El segundo escenario Con Aline Así que espero que me acompañéis Hasta el final de esta aventura Un saludo amigos Cuidaros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video